La verdad que con muchas expectativas esperamos que siga la línea de lo que fue hoy la movilización docente. Creemos que va a ser una movilización totalmente masiva. Bueno, la verdad que el marco nacional da para eso. En un año de más de un 40% de inflación, de recesión, de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. Se ha empezado a romper el aparato productivo de la Argentina y por supuesto se han empezado a perder puestos de trabajo. En este marco la clase trabajadora claramente se va a expresar en las calles. Claramente la movilización por supuesto es un derecho constitucional, pero es una movilización que expresa el conjunto de los trabajadores. Los que están organizados y se van a expresar mañana encolumnados en sus sindicatos como aquellos que no lo están. El reclamo es en general, el reclamo es por una mejora del aparato productivo, el reclamo es para tener algún horizonte en cuanto a algún esquema económico que favorezca a la clase trabajadora, que hasta ahora no lo estamos viendo. Yo creo que el gobierno tiene que dar cuenta de la expresión popular, clara como ha sido hoy la de los docentes, que ha demostrado dos cosas. En primer lugar, que los gremios docentes son representativos y aún lo han demostrado. Y en segundo lugar, lo más importante, creo que vuelve a estar en la agenda de la educación. Eso es importantísimo. Importantísimo también poder acompañar un reclamo que es mundial, una jornada mundial, más aún entendiendo el flagelo y el problema tan grave que tenemos en cuanto a la violencia de género en la Argentina, que se ha cobrado muchas vidas. Estamos en un proceso de normalización de la regional. Entendemos que es una herramienta institucional importantísima para lo que viene. También, claramente, nos parece que el movimiento obrero en su conjunto, los sindicatos, van a tener hoy dos desafíos. En principio, generar esta barrera para contener o que no se sigan vulnerando los derechos que se vienen vulnerando de los trabajadores. Y en segundo lugar, empezar a generar política territorial en conjunto con los intendentes. Me parece destacar también la participación de Gabriel Catopoy en la UOM de San Martín hace una semana. Me parece que es un signo claro de cómo la CGT y más la CGT regionales, que van a tener ese contacto más diario con los trabajadores y con el esquema territorial, empezar a articular en pos a discutir política. Los trabajadores de las organizaciones gremiales siempre han sido defendidos con fuerza. De hecho, el modelo sindical argentino es un modelo ejemplo en el mundo. La circunstancia que tenemos es que quizás no se ha sabido pasar a la lógica política. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Necesitamos dar ese salto cualitativo y que las organizaciones gremiales empiecen a articular con las expresiones territoriales y no solo representar a los trabajadores dentro de las fábricas, establecimientos de laburo, sino también representarlos territorialmente en la política. Mi organización gremial, que es el SECASPI, nos estamos organizando con todas las regionales del país. Vamos a movilizar acompañando, como ya te conté, el reclamo. Y por supuesto, desde el MRP, que es el espacio político sindical donde confluimos algunas organizaciones gremiales, también lo estamos haciendo desde el sindicato del vidrio mañana en Carabobo 217. Una confluencia bastante grande porque, bueno, el MRP, como ustedes ya saben, no solo confluimos organizaciones gremiales, sino que también confluimos organizaciones estudiantiles, sociales, el esquema de la política y algunos sectores de pymes y de la industria. Así que, bueno, la idea es poder concentrar en el sindicato del vidrio para poder luego acompañar la marcha. Desde el MRP, como te contaba recién, es un espacio de brazos abiertos, multisectorial, donde claramente cualquier compañero, cualquier vecino que tenga ganas y quiera acercar a acompañar la marcha, lo estaremos recibiendo con los brazos abiertos. A partir de las 12 del mediodía. A partir de las 12 del mediodía.